Hola a todos, buen día. Cointelegraph acaba de liberar hace un par de días este exhaustivo informe en el cual revelan las tendencias del mercado cripto, hacia donde se dirige el mercado cripto y es el motivo principal por el que les quiero compartir esta información en este video. Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like si el video les aporta valor. Utilizar los enlaces de referido del canal para así apoyar la creación de contenido de este tipo y seguir haciendo crecer la comunidad. Entonces este enlace se los dejo en la descripción del video para que puedan acceder directamente al archivo y lo puedan ver de principio a fin. Yo quise hacer una pequeña presentación para que analicemos los aspectos más importantes de este informe y podamos verlo de tal manera que no sea fácil de ingerir a todos. Entonces el informe se titula así, ¿Hacia dónde se dirige el mercado cripto? Para ello lo que hicieron fue determinar una especie de calificación de 1 a 5 con esta infografía del lado izquierdo podemos ver la categorización de los colores. El 1 traduce un estado de alto riesgo en mercados bajistas. El 2 traduce una fase de transición negativa. El 3 es una fase de precaución. El 4 es una fase de transición positiva. Y el 5 o el número 5 es un estado saludable en un mercado alcista. Entonces esta escala de 1 a 5 permite determinar el grado en el que se encuentra cada una de las categorías que mencionan en el reporte o en el informe. Y que los invito a que lo lean exhaustivamente. Yo simplemente quise determinar o detenerme sobre las categorías que más me interesan a mí en lo personal a las cuales les veo un potencial de participar en ellas y a las que no, pues simplemente no las menciono acá, pero les dejo el acceso para que ustedes puedan ver el informe completo. Entonces, curiosamente o misteriosamente este reporte no trae ninguna categoría o mejor ninguna evaluación de categoría que tenga la calificación de 1 y de 5. Todos están entre 4 y 2. No sé por qué lo que leí del reporte no lo explican. Si alguien conoce esa respuesta le agradezco la deje en la caja de los comentarios. Entonces estos son como los principales aspectos que revisaron del mercado que tienen este score o esta calificación de 4 como es el hecho de que BTC continúa manteniendo alto el nivel de trading y los movimientos de MACD este indicador que se utiliza tanto en TradingView como en cualquiera de las otras plataformas de análisis de gráficas o de velas japonesas. entonces nos damos cuenta que se mantiene ¿no? Se mantiene esos niveles de trading entre 50 y 100 y la media móvil de 200 entonces esto quiere decir que el mercado se ha lateralizado como ustedes lo pueden ver en esta gráfica es el mejor indicador del histograma de MACD que nos muestra cómo se está lateralizando el mercado y todavía no se sabe qué tendencia va a tomar después de esta lateralización también con calificación 4 se encuentra el hecho de que el número relativo de monedas se sigue manteniendo y dándole a los a los holders en los exchange ganancias ¿sí? se ve que ya hay una cultura mucho más fuerte de los holders y no se entran en pánico y salen a vender como normalmente sucedía años atrás esto es un buen indicador de que ya el inversor está más capacitado más preparado más informado no cunde ante el pánico y tiene más claro que esta es una inversión o este es un mercado de mediano y largo plazo esta calificación me llamó poderosamente la atención porque Arbitrum ya logró entrar en el top 5 de las blockchains con más valor total bloqueado y sobrepasó a Polygon Polygon es mucho más antigua que Arbitrum y Arbitrum es el novato por decirlo así en esta categoría y ya lo sobrepasó a Polygon entonces con un total de valor bloqueado de 2.24 billones de dólares vemos que Ethereum sigue en el primer lugar escúseme que es indestronable tiene 44 billones de dólares en total value locket sigue Tron con 5.41 se dan cuenta la diferencia es abismal es casi 9 veces la cantidad de Ethereum frente a Tron y 10 veces frente a la Binance Smart Chain pero Arbitrum ya está ahí como un claro jugador un claro participante y protagonista de este top 5 y Polygon termina el top 5 con un billón de total value locket este esta infografía también nos dice mucho en una sola imagen noten como la la parte amarilla esta amarilla que está acá que es corresponde al mercado DeFi o DeFi con un 30% por un valor de 211 millones 850 mil dólares en transacciones la que sigue es la capa 3 la web 3 con 77 millones y medio 13 deals que corresponden al 26% esto es solo para el mes de abril ojo que esto es solo para el mes de abril este dato fue proporcionado el 4 de mayo del 2023 este es un informe recién salido por eso quise compartirlo aquí en el canal para que a veces es importante hacer como un alto en el camino levantar la frente o esto que se está haciendo ahora muy a menudo con los drones que es tener una visión elevada del terreno y ver para donde voy y eso es lo que los invito a hacer con este informe ver para donde vamos en el mercado cripto todos los amantes del mundo cripto debemos hacer eso hacer como esa revisión venga como lo hacen los gerentes teniendo indicadores de gestión indicadores de avance indicadores de rendimiento saber que nos está dando resultado que no y de esta manera poder tener herramientas e información que nos permita tomar decisiones sabias de como seguimos avanzando en este mercado cripto o como nos salimos de él porque habrá gente que también dirá esto no es para mí este mercado hay que entender que es extremadamente volátil y no es para todo el mundo si usted entra aquí debe estar acostumbrado a las montañas rusas le deben gustar el vértigo de las montañas rusas de lo contrario no lo va a disfrutar no lo va a entender y no va a poder moverse dentro de este mercado entonces aquí vemos como estas grandes categorías DeFi Web3 infraestructura está en el tercer lugar CeFi y las NFTs que parecían agotadas acabadas exterminadas siguen ahí siguen siendo relevantes y siguen teniendo un protagonismo de 11 millones y medio nada despreciable esta otra información acerca del capital de inversión si los grandes inversionistas de capital por mes se ha venido reduciendo desde abril del año 2022 como ustedes lo notan es una reducción bastante dramática en abril del año pasado teníamos 6.83 billones en menos de un mes cayó a 4.34 y ha venido descendiendo hasta en este momento vemos que a partir de enero de este año empezó apenas con con medio billón y ya en este momento se encuentra en 0.85 ya estamos cercanos a un billón pero realmente el descenso de inversionistas de capital es brutal y esto se debe a la subida de los tipos de interés de la FED cuando las tasas de interés de la FED empiecen a bajar vamos a ver toda esa liquidez corriendo a un mercado cripto y eso ya lo hemos visto en el pasado entonces la explicación es sencilla la subida de tipos de interés saca a todos los inversionistas de capital del mercado cripto y los manda bonos del tesoro de la reserva de los Estados Unidos con el score 3 calificación 3 vemos como las ofertas de tokens de seguridad del sector se ha venido incrementando sobre todo en el sector bancario y en el real estate o la finca raíz el leasing porque pues ha demostrado ser un aliado estratégico para estas industrias y vemos como se está adoptando de forma masiva con un 70.6% para real estate rental and leasing y un 9.8% para el sector de finanzas y la banca vemos como también el arte el entretenimiento la recreación y la hospitalidad tiene un 9.8% están a la par estos dos blockchain 3.9% tecnología 3.9% y software 2.0% estos tokens de seguridad pues le permiten a diferentes industrias protegerse del tipo de contratos que realizan y la forma en que operan y trabajan GameFi es otra categoría que está creciendo a pesar de que uno ve las cifras y pareciera que no vean lo importante de esto en noviembre del 2022 había 2.1 millones de de usuarios con un crecimiento del 40% de nuevos usuarios aquí ustedes ven la categoría el amarillo son nuevos usuarios el gris son usuarios promedio por mes entonces vemos que hubo un descenso entre noviembre y diciembre en enero trató de mantenerse febrero se ha tratado de mantener en marzo ya se igualó al mes de diciembre del año pasado y en abril hubo un descenso pero vemos que los nuevos usuarios siguen entrando o sea esta categoría GameFi va a tener una proyección brutal cuando grandes desarrolladores se vuelquen se vuelquen a empezar a desarrollar sobre blockchain los juegos los videojuegos las categorías que no incluyen juegos o el número de juegos mejor también vemos como se ha incrementado si desde noviembre del 2022 2057 juegos se encontraban sobre blockchain en diciembre se mantuvo enero creció un poquito febrero también volvió a crecer y entraron 114 nuevos juegos disponibles en marzo entraron 42 y en abril solo 1 pero vemos que el número total se mantiene entonces esto es un muy buen indicador de que la línea de GameFi va a seguir creciendo y va a seguir siendo importante en el mercado cripto con categoría 2 vemos el tema de las regulaciones de la Unión Europea denominadas MICA este Markets in Crypto Assets Act que lo titularon de esta manera en el Parlamento Europeo como impacta directamente a las categorías DeFi y a los exchanges entonces están detrás de estas dos categorías porque son las que más les hacen contrapeso a sus sistemas financieros tradicionales a su banca centralizada las stablecoins también están en la mira obvio porque mueven cerca de un millón de transacciones por día con un promedio de 200 millones diarios entonces es la categoría central como lo vemos aquí está en el medio y es una de las que más les interesa des en cuenta que los NFTs no son tan importantes y la regulación de servicios financieros tampoco ahí se ve la doble moral y el doble rasero con el que trabajan en la comunidad europea porque el sistema financiero que es el más corrupto el que más impacta a la ciudadanía el que más nos roba nos estafa esos son los verdaderos sistemas scam y poncis no tienen no están en la mira de estas nuevas regulaciones o que estén cobijadas por este nuevo acuerdo MICA también vemos que las ventas de NFTs han descendido de manera considerable pasando en el mes de marzo de 120 mil a menos de 100 mil al finalizar el mes de abril esta es una esta tiene una calificación de dos por precisamente es un descenso brutal en los tokens no fungibles en la venta de estos NFTs y también vemos como el lending de NFTs se mantiene por eso es es paradójico ver que se disminuyen las ventas pero el lending se mantiene en la línea de tiempos ustedes se dan cuenta miren en noviembre del 2022 tuvo un crecimiento del 26% y en abril del 2023 tuvo un crecimiento del 16.13% entonces se ha venido se ha venido creciendo y vemos como estas son las categorías el gris oscuro es vendado el rojo es NFTs el rojo intenso Spine Arcade JPEG Drops X2Y2 y Paraspace vemos que Paraspace es el gran protagonista en el mes de abril del 2023 vamos a ver que para el resto del año y estos son los creadores de este informe institucional o de este reporte institucional creado directamente por CoinTelegraph este es el equipo de desarrollo y el editor y contactos adicionales entonces este era el objetivo principal de este video compartirles esta información como les dije les dejo los enlaces en la descripción para que ustedes puedan acceder a él y revisarlo en total nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos